Somos la revolución ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estas a las cojones de aguantar a sanguífuelas los que me roban mi dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más Feliz del empresario, más calles en mis manos mis riñones van a reventar No tengo un truco duro pero sigo cotizando al costado del bienestar ¡Ánimo! ¡Resistencia! 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 ¡Vale, hermanoly! ¡El baos y el obrero! ¡Vale, un ch interesting! CC por Antarctica Films Argentina